El sábado 27 de octubre pasado se realizó en 32 ciudades de Chile la Marcha por Jesús 2018. Según los organizadores, ha sido la más masiva en los últimos 10 años y solo en Santiago se calcula que participaron más de 100.000 personas. La Marcha por Jesús ha sido siempre una oportunidad en que las iglesias evangélicas se exaltan en familia, la obra de Cristo por las calles. Los creyentes entonaron cánticos tradicionales y elevaron consignas relativas a nuestra fe. Sin embargo, este año algunos movimientos vieron en esta convocatoria una tribuna para invitar a manifestarse en contra de la ideología de género. Nosotros vemos que unos pocos no quieren tener hijos, quieren abortar, pero sí se sienten con la autoridad de enseñar a nuestros hijos en la perversión y eso no lo vamos a aceptar. Para asombro de todos, en una de las columnas se registraron graves incidentes cuando grupos anarquistas atacaron sin mediar provocación con piedras y bombas incendiarias a los evangélicos y a los pocos policías que resguardaban la manifestación. Cuando hay un grupo de gente hermosa que va por la paz, por la familia, por todo, hacemos esto, esto es lo que avala mi país, esto es lo que está avalando, ¿quiénes son los responsables de esto? Lo que los organizadores no imaginaban era que un grupo nacionalista denominado Movimiento Social Patriota, que también se opone a la ideología de género y que ha cobrado notoriedad en Chile por sus frases violentas contra los inmigrantes y las minorías sexuales, se autoconvocaría en esa columna sin que los cristianos pudieran evitarlo. Este hecho provocó la ira de grupos anarquistas y antifascistas que llamaron a sus bases por redes sociales a boicotear la fiesta evangélica ese mismo día. Así las cosas, la Marcha por Jesús fue utilizada este año por grupos ajenos al cristianismo para levantar sus propias banderas, lo que no fue impedimento para que los creyentes evangélicos se mantuvieran marchando firme y adelante a pesar de las constantes provocaciones de los grupos de la izquierda radicalizaban. Y empezaron a tirar piedras, piedras, o sea, a ellos no les importaron si había niños, nada, nada. Hay un grupo filtrado en este momento, yo le avisé a cara de dinero. Estamos contra de la ideología de género, es verdad, pero nuestro mensaje fundamental, prioritario, es Jesús. Y yo no sé, nosotros cuando ellos salen, nosotros nos salimos a molestarlos a ellos. ¿Por qué ellos, cuando nosotros salimos, ellos nos violentan? Yo no entiendo eso. De cualquier manera, los organizadores de la Marcha por Jesús creen que la convocatoria de este año consiguió su objetivo. Damos gracias al Señor porque vemos una gran cantidad de hermanos y hermanas nuestras que se han unido a esta Marcha por Jesús. y me parece que ha sido un ambiente maravilloso donde la gente está honrando y bendiciendo el nombre del Señor. Para Mundo Cristiano, informó desde Santiago de Chile, Israel Vilches. m todo el tractor m todo el tractor y no la centenador en Santiago de Chile. Cosmero se haarks Pero este señor